Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Drakensang Online. Hoy es día 16 de septiembre... Ah no, perdón, 18. 18 de septiembre del 2018. Hace mucho que no juego. Básicamente he estado subiendo un poquillo de nivel, haciendo secundarias que me están costando la vida. Pero vamos a hacer la de muecas ensangrentadas todavía. Dice, mi señor no, ya que debemos encontrar la tallaz herida. Curulax no pudo ayudarla. Espero que este artefacto misterioso esté a salvo y que la tallaz siga con vida. Reúnes conmigo en el delta del río de Ranero. El caso es que ya he llegado allí por una secundaria, por casualidades de la vida. Así que en este caso voy a simplemente teletransportarme en lugar de llegar a pie por todo el camino, porque sería un... Peñazo. Y básicamente, pues aquí mismo en la entrada tenemos a nuestra querida Maga, Kailin. Dice, muy bien mi señor no, ya que os agradezco que hayáis sido tan rápido. En esta selva ocurren cosas extraordinarias. Tal vez aquí descubremos por qué los enanos con los que viajaba tuvieron que morir. Las tribus de Lortac. La selva del delta del río Ranero es territorio de los tallaz, un pueblo de hombres pantera. Tal vez sean quienes mataron a la expedición. Mi señor Noyak, abridguad de quiénes son las armas con las que asesinaron los enanos. Muy bien, estupendo, gracias. Bueno, pues tenemos esta como misión principal, tenemos un par de secundarias, que hay que encontrar a la abuela Jullov, pero no me salía porque después de investigar mucho he descubierto que está en la misión bugueada. Ella está posteada en los foros de Drakensang desde hace años y se encuentra en esta puntica de aquí, escondida en un árbol entre unos matorrales. Pues está ahí, al acercarte, te sale la opción de la misión secundaria y se consigue hacer. Pero, madre mía. El caso, wow, vamos a empezar ya de forma contundente. Vale, voy a tener que bajarle el sonido a los efectos. Siempre me pasa lo mismo, siempre que actualizan el cliente, se me pone el sonido siempre todo al máximo. Y luego me cuesta un montón calibrarlo, tío, porque es que nunca, nunca acierto. Siempre lo tengo que bajar luego en la edición, tío. Voy a dejarlo ahí. Y claro, lo pongo aquí bajito y luego lo tengo que bajar más. Pues, joder, vaya tontería, ¿no? Por cierto, hemos conseguido equipamiento nuevo. Nada, me parece que hemos conseguido simplemente las sombreras. Estas sombreras verdes y prácticamente ya está. No sé si habremos cambiado alguna cosa más. Me salió una pistola con más daño, pero la veo muy lenta. Muy, 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 muy lenta. Entonces, al final decidí quedarme con esta. Y a ver si encontramos en un futuro alguna pistola mejor. Vale, aquí tenemos a los hombres pantera. Bueno, no sé, supongo serán estos. Que de pantera tienen, vamos, lo que yo tengo de... De ogro, macho. Porque no parecen nada una pantera. Además, he estado toqueteando también cosas de los puntos de sabiduría. Y básicamente, bueno, los he reestructurado un poco. Y ahora están armado una mano al máximo de velocidad. Nueve puntos en Orgullo del Verdugo para regenerar puntos de vida. Porque si no nos revientan, básicamente. Y los tres puntos que nos quedaban a salto decisivo que nos aumenta el crítico. Y la verdad es que va bastante bien. Antes lo tenía todo a daño. Y no sé. En verdad, sinceramente, no sé qué es mejor. He leído por ahí que lo que mejor va es velocidad de ataque. Y crítico. Pero, hombre. Que digo yo, si los ataques que uso se basan en mi daño básico. ¿Por qué no aumento el daño básico? Pero no sé. Bueno, será cuestión de... ¿Has encontrado el vado? Ok. He encontrado el vado. ¿Eso es de mi misión principal? ¿Eso es de mi misión principal? No. Eso es de una secundaria. De acuerdo. Pues nada, la misión principal de momento todavía no. Mira, aquí tenemos un revólver. Que no podemos usar. Y esto, nada. Lo tengo que quitar. Vale, creo que voy a acabar con estos señores. Para conseguir lo que son... Ahí están los objetos estos. Que es el primero que me sueltan. Que son espadas. Vale, dos. Espada de obsidiana. Genial. Ah, son cinco solo. Uf, menos mal, tío. Menos mal. Tío, hay aquí un montón de peña disparando por doquier. Vale. Hay otro aquí. Hay otro ahí atrás. Mira, no. El... Mira, los orbacks estos los odio, pero con toda mi alma. Tío, pero muere... Genial. Dardos de cerbatana también tenemos que pillar de los cerbateros. Y esto es de una secundaria, si no me equivoco. ¡Wow! Aquí hay un montón de peña, loco. Vamos a... Hacer un poco de daño por ahí. Y no me llega... No me llega el disparo. Voy a poner esto de aquí. Tío, cuando no me llega el disparo... En serio, me fastidia mucho, ¿eh? Encima tenemos parte del equipo roto. Que seguramente sea la pistola. A ver, mire, pero cuánta gente hay. Cuánta gente hay. Vale, me he quedado un dardo, ¿eh? Solo. ¿Veis? Las misiones así... Están bien. Me parecen genial, así. Vale, estupendo. Y habla con... Clavin, maravilloso. ¿Ves esto que me...? Sí, es la pistola. Tío, la pistola se me desgasta, pero... Vamos. Súper deprisa. Vamos a ponernos el caballo. Vamos a coger fragmentos de mundos. No sé para qué, pero bueno. En verdad no los uso para nada, los fragmentos de mundo. Por cierto, estoy grabando esto a un... Le bajé la... Los niveles de... De audio al micro. Porque... Bueno, esto me supongo que ya lo veréis después. Eh... Cuando grabé... Spider-Man Shattered Dimensions. Eh... A la hora de editarlo... Entre... Que se oía... Muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo se oía el micrófono. ¡Ay, el micrófono! Estoy tonto. Los clics del ratón. Pero se oyen una barbaridad. Entonces hay algunas partes que están editadas. Obviamente para que no se oigan tanto. Eh... Y dije, ostras, voy a ver si puedo... Bajarle un poco. Y que no se oiga tanto. Y lo he bajado un pelín. No sé si se oirá tanto. Espero que no. Pero aún así se seguirán oyendo el clics del ratón. Porque además es que suena muy fuerte. Pero bueno. Dices... Esas no son las armas de los tallaz. Tienen que ser de otra tribu de la selva. Pero me alegro. Los tallaz siempre me han parecido pacíficos. Entramos en contacto con ellos poco antes del ataque a nuestro campamento. Si una de las tribus locales está en pie de guerra. Tenemos que darnos prisas y encontrar a la cazadora tallaz de la que hablaba Kurlax. Dejó escrito que llevaba consigo uno de los artefactos que a Grasha nos mandó a buscar. Según las notas de Kurlax, estaría en el río. Buscadla. En el río. En el río. Vale, está aquí cerca. Además, como ya hemos acabado con los enemigos. Pues será más sencillo... Llegar hasta ella. Venga. Ah, aquí está. Míralo. Lleváis armas extrañas, forastero. ¡Ostras! ¡Qué susto! ¿Sois hermanos de los toltacas? Ah, vale. No puedo. Tengo que derrotar a los enemigos. Esto... Enemigos restantes ocho. Esto me pasó también con... Con una secundaria. En la que teníamos que encontrar a un señor. Un enano también. Y bueno, tenéis que ir ahí dando vueltas hasta que encuentres a los enemigos. Pero son completamente... Vale, 7, 6... Vale, aquí solo me cuenta uno. El resto se me ha acoplado. Vale, 6... No... ¡Ay! Tío, es que luego... Me aumenta la fase de combate... Unos puntos de vida y un poco de bloqueo. Es que 0,1, tío. Mira, es que no. Paso, tío. Paso. Es que no merecen la pena, tío. Porque luego me encontraría otro anillo... Que me subirá todas las estadísticas... Y me bajará la fuerza de combate. ¿Aquí me los marca, al menos? Sí. Claro, es que tienes que ir buscando. La otra no la marqué. Y tuve que ir buscando ir por la zona hasta que... Me salían. Vale, supongo que ya estará, ¿no? Entonces... Restante es uno. Vale. Joder, ahora, tío. ¿En serio? Bueno, soy... 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 Yohuak. Yohuak. Gracias por ayudarme, Noyak. Estoy débil. No puedo luchar ni correr. El poder de Altaya me ha abandonado. Los guerreros de los toltacas avanzan por todo el delta del río Ranero. Me buscan. Quieren terminar lo que los escor... Escorupites corruptos comenzaron en la cuna de la vida. Matadme, por favor. Ah, no. Matadme, no. Quieren terminar lo que comenzaron en la cuna de la vida. Matadme. Por favor, te ayudadme. Dios. Vale, defenderle. Guau. Voy a poner esto aquí. Ostras, los escupidores, tío. Y esto lo voy a poner aquí. Vale, vamos a acabar con el escorpión, tío. Por cierto, fijaos lo que os digo. Que me estoy planteando volver a comprarme la pistola de Mirdosh. Porque me gustaba muchísimo, eh. Sí que es cierto que tiene mucho menos daño de ataque. Pero ataca mucho más deprisa. No sé por qué la vendí, tío. Vale, acaba de salir uno nivel 46, puede ser. ¡48! ¿Que sale un nivel 48? Oye, que me lo matan, tío. Ah, no. Nivel 48 es... Es Yowak. Vale. Genial. Genial. Antaño vivíamos en paz con los toltacas. Vale, ahora tengo que reunir. Joder, macho. Esto me lo podías haber dicho antes, ¿no? Siete raíces de poder. Este hombre... Esperad, ¿es un hombre o es una mujer? ¿Vosotros qué creéis? Yo por la cara no identifico si es hombre o mujer. Yo daba por supuesto que era un señor. Pero ha hecho como un gemido, tío. Que suena como ahí femenino. Y me ha desconcertado. Bueno, menos la zona está tranquilita. Aquí no hay muchos enemigos. Aquí sí. Por cierto, hablando de pistolas. Este de aquí, si os fijáis en la parte de abajo, pone... Efecto de equipamiento lava fundida. Lágrimas de la creadora necesaria 75. ¿Dónde se consiguen estas lágrimas de la creadora? Porque he estado mirando por ahí y pone que lo sueltan los monstruos de forma aleatoria. Joder. Me he cargado 80.000 millones de monstruos. Y ninguno, en ningún momento, desde que he empezado el juego, me ha soltado lágrimas de la creadora. Así que... No me convence mucho eso, la verdad. Bueno, esto por aquí y esto por aquí. ¿Esto qué es? Unas manos. Unos quirones para vendas. ¿Vale? Aquí hay un cofre. Vamos a aprovechar a lanzar disparos pesados, a la que se recargan de forma rápida. Maravilloso. Vale, lo que estamos atacando a uno. Tío, es que... Ah, se quedan ahí medio buqueados. Porque claro, si la pierdes toda la de mierda, si la aumento, pues coño. Se va ahí... Vale, voy a salir del veneno. Quizás si sales del veneno, pues va bien la cosa. Tío, me están reventando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me revientan? ¿Quién me revienta? Coge esto antes de que me maten. Vale, me revienta el... El orbax ese de atrás. Vale. Porque me está... Me está balanzando mierdas y no las he visto. Vale, pues estamos de nuevo por aquí. Uh, mira que hay aquí ya. Nada más empezar, tío. Bien. Uf. Genial. Ahí tenemos un boss. Maravilloso. Eh... Quiero... Perdón. Quiero mirar una cosa. Y es que ahora tengo... Este me lo compré, ¿verdad que sí? Sí, este me lo compré y me resultó ser una shit. Sí. Sí, 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 me acuerdo. Pero yo quiero la de mierdos. ¿Y la de mierdos no está? No. Vale. Es igual, pasando. Pasando, tú. Vale, me los cargo demasiado deprisa ahora. Y eso es porque tengo las esencias... Estas de vapor. Que no sé... No sé exactamente cómo las conseguí, las... Esencia espiritual del mecánico de vapor. Daña el seño mecánico de vapor del cofre de Nui. Ok. No sé quién es Nui. Y no sé quién es su cofre. Así que... Me las... Las tengo desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en el inventario. Y... No las he usado hasta ahora porque... Me he dado cuenta que se me han acabado las esencias verdes. Así que, pues nada. Me pongo estas y ya está. Y ahí teníamos ya la última planta. Sí. No nos quedamos bobeados aquí. Estaría todo genial. Tampoco sé de dónde está la gente, tío. No la veo. Tío, no llego. Qué rabia me da eso, tío. Es que tengo aquellos allí atrás, tío. Es que se quedan muy atrás y yo no llego, ¿sabes? Tío, no me llegan los... Las balas. Tampoco se quedan más. Queda esto. Tres jirones nos quedan. O sea, un jirón. Ahí lo tenemos. Pues ya está. Ahora es a matar a estos simplemente. Y ya está. Que estupendo. Y vamos a... A matar al que tenemos detrás. Vale. Y volvemos con Yowa. ¿Cómo se llama? Yowak. Yahuak. Gracias os sean dadas, forastero. Con esto ya puedo tratar mis heridas. Me habéis salvado y por tanto a partir de ahora os llamaré, amigo. Yo necesito vuestra ayuda. En el nombre de la Altaya no os vayáis. Así es una chica. Bueno, qué cosas. Bueno. Por nada. Los toltacas no deberían estar en nuestro territorio. Debemos trataros. Debemos... Ah. Tenemos tratados. Vivíamos en paz y servíamos junto a los dioses. Desde hace siglos, pero ya no. Los toltacas tienen que haber corrompido a las criaturas con su sangre maligna. Porque nos persiguen y nos matan. Y te castigas a los toltacas con la lanza mortífera de Altaya. Vale. Vamos a empezar por aquí. A eliminar al pueblo toltaca. Imagino que no serán estos. Obviamente no tendré esa suerte. Pero al menos me dan un poquillo de experiencia mientras... Tío, estos que disparan... Que van escupiendo distancia. Me traen por el camino de la amargura. Vale, vamos a huir de ese Orbox. ¿Globox? ¿Cómo se llama? Orbox. C***. Tío, es que... Si me muevo para evitar el veneno, se mueve el otro colega. Y... Pues hombre, pues no me hace gracia. Vale. Objeto con los escorpiones, que estos incapacitan y te dejan ahí... Atontado. Y ya más de una vez, ya me han matado por culpa de... De estos nemos. Tío, los reviento ahora con estas esencias. ¿En serio? Ah, coge eso. No llego con el... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Estupendo. Bueno, pues lo bueno es que están bastante juntitos en esta zona, eh. Y es curioso porque son más duros los pichiquitajos esos asquerosos, que parecen, yo que sé, zombies o lo que sea. Estos, estos. Los cazadores estos de carne. Que estos tipos, eh. Al final vamos a acabar con la población de toltacas. Y nos odiarán por exterminar a su pueblo. Vale, antes de continuar... Ostras, las gusanos asquerosos. Momento. Hay un cervatero por ahí. Antes de continuar vamos a ver objetos que tenemos. Esto nada. No, no. No. Este sí, porque tampoco me cambia mucho. Este no. Este... No. Este no. Este no. Madre mía, tío. Pero ya criticazos meto. Y se acabó. Vale. Ahora. Me quedo atrapado en una planta, loco. Otra vez un Orvax. Cuidado. Es que no creo que me lance su mierda, tío. Estoy yendo por el camino que no es. Bueno, vamos a seguir el camino. Supongo que llegamos al mismo sitio, pero... Bueno. Antes que... Antes que liarla. Tampoco me estoy encontrando mucho con... Con monstruos de élite. Me he encontrado al empezar la mazmorra con el Orvax ese gigante. Y ya está. Lo que tengo desde esta mañana, la desafío diario. Ah, ya lo he terminado. De los... Boses dignos. Y pues... Me he tardado como, yo que sé, como una hora o así en hacerla. Y porque me he cargado este último, que si no... Pero bueno. ¿Qué me sueltas? Un cinturón. Mira, hablando de... Va. Vamos. Vamos a dejar que las torretas se encarguen de... De estos colegas. Ahí está. Lo que... A ver qué me ha soltado. Un compresor que me aumenta muchísimo la fuerza de combate. Bueno, casi 500 puntos más. Pero me baja todo, tío. Es que no tiene lógica esto. No. Tiene lógica. Bien. Bien. malditos gusanos asquerosos ¿cuánto nos quedan? cuatro cuatro y tenemos que eliminar luego parece ser a otro boss, otro jefecillo a ver vosotros estos no sé si cuentan, estos no tenemos que ir ya por los cerbateros directamente vale, no encuentra no encuentra más objetivos pues nada, vamos a eliminar a a este, al otro boss que queda coge el caballo, anda y vamos a, bueno, mientras tanto vamos a ver si va resucitando algún cerbatero que nos quedan tres, creo lo que no sé es como no me he encontrado con este boss antes míralo tío, en serio vaya boss asqueroso bueno, pues ok pues ya está joder, en serio tengo que volver a entrar en la zona tía para tres pavos bueno, pues nada vamos para allí y cuando esté aquí vuelvo bueno, acabamos de entrar otra vez en la mazmorra así que vamos a seguir de nuevo el caminito que nos indica el camino hacia los tres últimos toltacas vale, cuando hay dos escorpiones cuidado cuidado porque me la pueden liar va, pon eso por ahí cuántas explosiones, tío me gustan las explosiones venga, nos queda uno ya no nos queda ninguno vale, vuelvo a hablar con Jowak genial bueno, tú, pero cuánta gente hay aquí, loco oye, que se me están hay un tío que me está disparando desde lejos y es que me está reventando la vida, tío ese es el que está ahí escondido ostras, que jodido tío, donde ha salido tanta gente ya está uy, menos mal bueno, tú va, espérate espérate, espérate, espérate pero, hombre, mira un... esto dorado mmm... vaya mierda no se dé claro bueno, dice así los habéis derrotado sois un amigo de verdad los toltacas han olvidado la paz y a los dioses ahora son nuestros enemigos se han vuelto tan fuertes y furiosos de repente quedaos y haznos luchar contra ellos que me ahogo, loco he oído un estruendo cerca de la roca de las serpientes nuestra aldea está en esa dirección espero que no se les haya pasado nada malo a mi familia a mis amigos y a los niños todavía no puedo correr bien os ruego que vayáis a ver qué ocurre vale voy a ver qué ocurre venga encuentro la camioneta de ruido cerca de las rocas de las serpientes que está en la parte de arriba, ¿no? sí mira, y una misión secundaria se me activa también genial pero eso ya será, gente, el próximo capítulo así que ya sabéis darle like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de Drakenstein Online así que ¡Adiós! ¡Adiós!